hola a todos y bienvenidos a un capítulo más del curso de photoshop en este episodio vamos a ver cómo suavizar y mejorar la piel en una fotografía vamos a intentar reducir lo máximo posible las arrugas que hay en la piel en este caso me he descargado y he puesto esta foto random que he encontrado por internet que me ha hecho bastante gracia por el hombre este que hay aquí atrás algo habrás hecho vale porque está un poco enfadada ella y bueno a modo compensación voy a intentar rebajar te no arrugas sino las imperfecciones que puede llegar a tener la piel porque al final esta chica es joven y no tiene arrugas en exceso ni mucho menos pero sí que estas irregularidades que pueden aparecer en la frente en la piel pues se pueden intentar suavizar un poco este paso es un poquito más complicado que el del otro vídeo en el que vimos cómo mejorar la calidad de una imagen que fue literalmente tres o cuatro clics en este es un poco más lioso pero si lo va siguiendo es muy fácil también de entender y de aplicar para ello lo primero que vamos a hacer es duplicar dos veces la capa si pulsamos la tecla control jota dos veces la duplicó ocultamos la capa de arriba la número 1 bueno la que pone capa 0 copia 2 y mientras tenemos seleccionada la capa 0 la del medio vamos a aplicarle un filtro de desenfoque gaussiano filtro desenfocar desenfoque gaussiano y le ponemos un valor de unos 3 píxeles nos vamos a la capa de arriba y la habilitamos nuevamente y nos vamos a la opción de imagen y aplicar imagen aquí debemos indicarle donde pone capa la que sería la capa del medio que es la capa 0 copia aquí a lo mejor tienes otro nombre pero recuerda es donde le hemos aplicado el efecto de desenfoque en el modo de fusión le pondremos restar y los valores son los que aparecen aquí tendrías que poner en escala el número 2 y en desplazamiento 128 ahora sí le damos al ok esta capa de aquí la pondremos en modo de fusión de luz lineal ahora volvemos a la primera capa donde le hemos aplicado el desenfoque y vamos a aumentarlo todavía un poco más filtro desenfocar desenfoque gaussiano lo pondremos en un 7 más o menos aceptamos bien ahora lo que vamos a hacer es combinar las capas para ello pulsamos la tecla control y la seleccionamos o si no la tecla shift y ahora tecla control e con esto hemos creado una sola capa bien ahora lo que vamos a crear es una máscara invertida y antes de darle al icono de la máscara vamos a pulsar la tecla alt de este modo ahora todo lo que pintemos en esta máscara nos servirá para aplicar el efecto hacemos un poco de zoom para ver en qué zona empezar seleccionamos la herramienta de pincel y con el color blanco aplicamos el efecto y con el color negro lo estaríamos restando así que vamos a empezar es muy importante simplemente aunque parece que no esté haciendo nada simplemente hay que pintar en las zonas de la piel es decir en las cejas no pintaré en los ojos tampoco en los labios tampoco y vamos haciendo mira por ejemplo las ojeras se anotar un montón vamos aplicando parece que no esté haciendo nada pero ya veréis cuando oculte esta capa la diferencia espectacular mira por ejemplo el lunar y bueno este es el resultado desde fuera es decir este es el resultado con el filtro aplicado al cien por cien si ahora lo deshabilito que parece que acaba de envejecer cinco años evidentemente esto da un poco de miedo pero podemos ir retocando seguimos que hay zonas en las que nos hemos dejado aplicar el efecto veis aquí podéis ir pintando y nos lo va haciendo claro aquí lo suyo sería realmente hacerlo al milímetro hacerlo con un poquito de gracia yo lo acabo de hacer súper rápido ahora con el ratón pero si le dedicas un poquito de tiempo te puede quedar una máscara muy lograda y el efecto se aplica ya lo habéis visto de una manera súper eficiente si lo ves muy exagerado podemos bajar un poquito la opacidad para que no quede tan marcado el filtro y de esta forma podemos suavizar muchísimo la piel en fin que os parece muy útil a medida que pasan años verdad espero que te haya servido y nos vemos en el próximo episodio chao si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales programas gratuitos y muchos trucos más para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción hasta pronto